Bueno amigos, muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar Spanish Seder Jaya Lai de Cigar City. Vamos con la intro y a darle con todo. Cigar City Un profesionista muy experimental decide con todo su equipo de trabajo comenzar a adicionar en algunas de sus cervezas el Spanish Seder que sería el cedro americano. Esta madera preciosa la cual se utiliza comúnmente dentro de los humidores que son unos estuches de madera forrados por dentro de este material, de este cedro. Y el objetivo de este es básicamente mantener cierta humedad, cierto control de calidad para los puros o los habanos y así estos se mantengan en óptimas condiciones. No se sequen, no se rompan, se puedan degustar. O sea, hay desde cajas pequeñas hasta muy grandes, hasta control de temperatura, ¿no? Al ser esta madera preciosa su uso más conocido, así crean el Humidor Series, la cual era una serie de sus cervezas muy popular por esos toques maderosos. Sin embargo, ya esta serie actualmente se encuentra, pues, desaparecida. Sin embargo, ellos decidieron rescatar esta cerveza que fue la más popular, su IPA con Spanish Seder. Y así se quedó, más bien se reintroduce nuevamente esta genial cerveza, el Spanish Seder Jai Alay. Así que vamos a ver qué tal. Bien, Spanish Seder Jai Alay es una American IPA de 7.5 grados de alcohol por volumen y 65 IBUS, bastante estándar. La Jai Alay es conocida por ser la IPA insignia de Cigar City, su cerveza, por así decirlo, más famosa, más popular, muy, muy querida entre los fans. Y con estos toques de madera, pues, obviamente, le dan un plus. Entonces, intrínsecamente por el estilo de American IPA o IPA de Costa Oeste, la temperatura ideal de servicio es entre 7 a 10 grados. Saben que a mí me gusta tomarlas un poquito más frías porque aquí donde vivo hace mucho calor, entonces son excelentes para este propósito. Y la cristalería adecuada, obviamente, podría ser un vaso IPA, un vaso IPA o un vaso shaker o incluso una pinta inglesa. Sin embargo, nosotros tenemos por aquí esta hermosa cristalería de Cigar City Brewing, la cual nos enviaron nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Ya saben, por ahí les voy a dejar en la descripción del video el link a su página para que se hagan de estas piezas preciosas, ¿no? En este caso en Snipster, una copa Snipster, la cual nos va a ayudar también a sentir mejor las notas olfativas. Y vamos a destaparla a ver qué tal. Ok, esta presentación en lata está muy... está muy bonita, la verdad se ve genial. Vamos a ver qué tal va... Me encantan las cipas americanas y estos colores definitivamente son muy vistosos. Vamos a proceder a observar nuestra cerveza contra la luz. Es algo turbia para ser una IPA de la costa oeste. Es una cerveza color dorado, dorado ambarino. O sea, tiene unos destellos muy brillantes, dorados, oro viejo. Sin embargo, sí se ve un poco turbia. Definitivamente la colorimetría nos recuerda al oro viejo y tiene unos toques ambarinos, incluso algunos anaranjados. La carbonatación está ascendiendo, no es tan obvia, no es tan clara debido a la nebulosidad del líquido. Pero sí, ciertamente está ascendiendo formando un giste regular. Me hubiera gustado que se viera un poquito más vistoso. Pero sí forma un giste bonito. La espuma es pequeña, blanca, de color bastante pulcro. Se ve bien. Y al parecer la adherencia a la pared del vaso es media. Podemos ver que la espuma no es muy profusa, pero sí tiene una buena permanencia. Así que vamos a ver qué tal con las notas olfativas. ¡Guau! ¡Guau! Huele increíble. Ciertamente predominan estas notas amaderadas. Esto huele como a un mueble nuevo. Probablemente de cedro, ¿no? Pero podría ser esta madera nueva, lujosa, de... ¡Guau! Muy, muy bella. Madera de sándalo podría ser. Es ligeramente picante, como... Como si estuviera condimentada con pimienta. Ciertamente cítrica. Naranja, cáscara de naranja. Mandarina. No es tan poderosamente aromática. Sin embargo, estos aromas son muy refinados, muy... Como muy maduros, ¿no? Me hace recordar un perfume de estos muy... Para personas muy elegantes. Se ve bastante bonita y olfativamente muy curiosa. Vamos a probarla, amigos, a ver qué tal. Saludos, amigos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué peculiar, eh! Definitivamente esa cerveza... Es muy, muy peculiar. Está muy rara, eh. Rara para bien. Vamos a probar un poquito más. ¡Guau! Muy bien. Para empezar, es una cerveza de cuerpo entre ligero a medio. Es un cuerpo fácil de beber. Muy agradable. La carbonatación está presente en boca. De forma igual de ligera a media. Es una... Es un líquido muy fácil de tomar. Después, La sensación de las maltas es un poco... Ligeramente caramelosa. Dulce. Muy, muy, muy poquito. Estas tonalidades a miel. Ciertamente sabe a pan integrado. A, digamos, a trigo. Estas sensaciones integrales. Bastante bien. Tenue. Y... Inunda rápidamente la boca. Sorprendentemente, no el lúpulo. Sino esa sensación maderosa. Que me parece fantástica. Eh... Como si estuvieras... Ciertamente degustando un... Un habano. De pronto. No soy experto en ese tema. Sin embargo, Si se siente... Eh... Eh... Estos... Digamos, estos gustos... A madera. Incluso a las hojas del tabaco. Eh... Luego tiene una acentuación... Eh... Lúpulada, amarga. Al final. Que contrasta de forma... Extraña. No muy golpeadora. Muy peculiar. Con... Con la sensación a esta... A esta maderilla, ¿no? Entonces, hacen un final largo. Seco totalmente. Maderoso y ligeramente amargo. Y te deja la boca... Inundada de esta sensación. Que me parece excelente. No... Digamos, el lúpulo. No... Si está presente. Pero no es tan fuerte. Simplemente es un contraste. Aquí lo que a mi gusto reina. Es este sabor maderoso. El alcohol se siente poco. Es que sí. Es como... Es como morder la hoja de... La hoja del tabaco. Si alguna vez lo han hecho. De pronto. Esta sensación. De esta planta. Y un contraste amargo. Este contraste lúpuloso. Los lúpulos son de perfiles muy cítricos. Muy... Muy no sé. Mandarina. Maracuyá. Y la madera. Le da un toque. Una... Una vuelta curiosa. Es un contraste muy, muy interesante. Que la verdad. No había probado nunca. Me parece un excelente propósito. Bien amigos. Una hipa muy interesante. Es una hipa muy cítrica. Nos recuerda a los sabores de la mandarina. De estos... De esta bebida muy cítrica. Con el obvio toque amargo. Lúpulado. Y de pronto una sensación como si dentro de esta bebida hubiéramos sumergido la hoja del tabaco. Una hoja de tabaco. Y lo hubiéramos pasado aquí. Le hubiera dejado esa nada más. Esa sensación de la planta. Le da un contraste interesante. Definitivamente. Si son amantes de la sipa. Esto le... O la van a odiar. O les va a encantar. Porque es un contraste muy único. Que sinceramente sí les recomiendo. Y vamos a decir ese tema. Respecto a si la recomendaría. Sinceramente sí. Es una cerveza de precio bastante accesible. Entre 50 y 60 pesos. Las están atrayendo a México nuestros amigos de Euro Cervezas. Así que. Si ustedes quieren hacerse de estas cheves y de esta cristalería. Con ellos. Recuerden. Les voy a dejar la liga por ahí. Definitivamente. Una relación calidad precio muy buena. Yo sí la recomendaría. Totalmente. Respecto a el maridaje. Esta cerveza me gustaría. Con probablemente. Unas... Unas... Costillas. No a la barriti. Unas costillas simplemente de cerdo. Creo que quedaría bien. Algo un poco más tradicional. Incluso un... De estos tamales. ¿No? Que aquí se hacen en mi... En mi rancho. Como dicen por ahí. Estamales de cerdo. Creo que quedarían excelente. Por la grasa. ¿No? Y bien. Respecto a la calificación. Sinceramente. Este producto me gustó. Y creo que... De muy buen precio. Eh... Bastante bien. Soy... Soy amante de cuando de pronto te... Te dan una vuelta. ¿No? De los sabores. Algo que te saca de la zona de confort. Respecto a los gustos. Eh... Le voy a dar un 8.5. Porque sinceramente es una cerveza de muy buen precio. Y... Bien. Excelente. Cigar City. Muchísimas gracias de nuevo por ver el video. Recuerden visitar a nuestros amigos de Euro Cervezas. Para que consigan estas cheves. Y nos vemos en la próxima. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!